¡Buenas tardes! Gana, cerca de ti, te da la bienvenida al sorteo del Paisita, el chance de los antioqueños. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 12.035 del 11 de agosto del 2021. Autorizado por la Lotería de Medellín, auspiciado por Gana. ¡Super chance! El juego preferido por los antioqueños. Cuégalo y gánalo con cuatro, tres, dos y una cifra. Y el número ganador es el... seis, ocho, siete, tres. Tres, repito, el número ganador es el sesenta y ocho, setenta y tres. ¡Felicitaciones a los ganadores! ¡Los esperamos en nuestro próximo sorteo! ¡Feliz tarde!